Hola, ¿qué tal? Soy Tony W y bienvenidos de nuevo a Pokémon Edición Cristal Nuzlocke, episodio número 15. Bienvenidos de nuevo a esta serie que, bueno, cada día pues tiene más seguidores, creo, vamos, creo. De verdad, muchas gracias, estamos ya muy cerca de los 500, creo que somos hoy miércoles, ¿vale? Vosotros veis videojueves, pero hoy miércoles creo que tengo 484 suscriptores, no sé, creo que está bastante bien. Y en una semana prácticamente hemos subido casi 100, no sé, a una auténtica barbaridad. Y bueno, ¿qué toca hoy? Hoy toca nada más y nada menos que enfrentarnos al líder de Ciudad Iris, Morty. Vamos a ir a por la cuarta medalla. ¿Y qué he hecho, chicos? ¿Qué he hecho? Pues el leveleado porque era algo que tenía que hacer. Diego, bueno, voy a enseñaros a todos, ¿vale? Voy a enseñaros a todos. Diego, nivel 23, va a evolucionar, está a punto de evolucionar, me falta nada. Puede ser interesante este Diego, tiene mordisco que creo que va a ser vital. El ataque mordisco, tipo siniestro, va a ser vital contra los tipos fantasma. Ahí tenemos el primero, Diego, que bueno, hay que decir que no es muy bueno, pero bueno, va a evolucionar, ¿vale? Va a evolucionar, vosotros vais a ver cómo va a evolucionar y creo que puede ser interesante. Aldo, sin duda, creo que este va a ser el Pokémon más importante contra el líder, tipo normal. Sus ataques tipo fantasma no me van a afectar, no sé el lío que hago, ¿vale? Si me veis un poco así, es que estoy un poco medio constipado, estoy malo del oído, enfermo del oído. Y he pasado unos días un poco malos, ¿vale? He tenido mala suerte también. Estrenar Pokémon Sol y Luna estando enfermo no mola. Y bueno, ya lo he probado, ¿vale? Ya llevo como dos horas jugadas. Y este sábado tendréis el último especial, hablando un poco de mis primeras sensaciones del juego. Y un poco de las diferencias entre Pokémon Sol y Pokémon Luna, que creo que puede estar bastante bien. Nivel 23, Aldo Snubbull, va a evolucionar también ya, a la que va siendo ya. Mordisco también, importantísimo, un Pokémon muy, pero que muy físico. A ver si, ¿dónde pone los puntos? Aquí está, ataque 48. Y encima cuando evolucione todavía más, este Aldo va a ser la clave para este gimnasio. Y creo que también va a ser muy importante en la serie. Así que, Aldo, hoy creo que es tu... Deja el comentario típico porque hoy vas a ser importante. Y creo que mucho. Yodud Redpirus, que se va a ir al PC, pero bueno, me ha servido para levelear. Lo he utilizado para levelear. Nivel 24, tiene la garra rápida. Bueno, un Pokémon interesante, muy físico. Aunque creo que contra los fantasmas poco puede hacer, ¿no? Sinceramente. Tenemos a Remy, nivel 24. Tanto Remy como Yodud los he utilizado para levelear. Pues bueno, un Pichiotto bastante, bastante bueno. Tenemos a Wage, nivel 24 también. Hay que recordar que el líder, el mejor Pokémon del líder está el 25. Todavía no me he vencido a los entrenadores, así que que no pasen del nivel 25, por favor, ¿eh? Que no pasen. Ascuas, bueno, le he dado el carbón, bueno, ya se lo di en su día. Así que bueno, le falta rueda a fuego, ¿eh? Le falta rueda a fuego a Wage. Y nada, aquí tenemos a Luar, que lo he leveleado dos niveles para ver si me aprendía algo. Pero nada de nada. De hecho, lo he tenido que mirar. Quería que este Eevee aprendiera Mordisco y no lo aprenda hasta nivel 30. O sea que para este líder prácticamente Eevee no va a servir. Así que Luar, lo siento, te vas a quedar de reserva. Así que nada, lo siento, de verdad, ¿eh? Que por cierto, muchos os habéis preguntado... Vamos a ir al gimnasio, ¿vale? Vamos a ir al gimnasio y vamos a luchar contra los entrenadores. A ver qué tal, a ver qué tal me va. Estos entrenadores van a ser... He dejado aquí el ratón, no me he dado cuenta, ¿vale? Voy a quitarlo. Voy a quitarlo, ahí está. Vamos a luchar contra estos entrenadores, a ver qué tal. A ver qué me dice este hombre. Eevee tiene gafas. ¿Por qué Eevee tiene gafas en el layout? Porque mi amigo Luar, que es el que lleva el nombre de Eevee, tiene gafas. Es una de las cosas que creo que desde pequeño, pues, más... Que más salen de él, ¿no? Más sobresalen las gafas. Y bueno, Eevee, pues, lleva las gafas, ¿vale? Un poco también en homenaje a Harry Potter, que ha sido esta semana, pues, los especiales. O sea, las películas las han hecho todas en Antena 3, así que nada. Eevee y Harry Potter está preparado. ¿Qué me dice? Pues nada, que los entrenadores son fuertes, supongo. Vamos a luchar y a ver qué tal. ¿Puedes causar algún daño en nuestros Pokémon? Pues vamos a ver. Estos entrenadores van a ser muy importantes para medirme de cara al líder. Y vamos a ver qué me saca. Ghastly, Saunders, madre mía, con otros Pokémon, ¿no? Primer Ghastly. Vamos a ver qué tal. Nivel 16. Bueno, estoy bastante más niveles. A ver qué tal, Diego. Venga, Diego. Lucha. Lucha, mordisco contra Ghastly. Contra la guitarra. De un golpe, de un golpe, de un golpe, de un golpe. Bueno. Es muy efectivo y lo vemos. Está muy por debajo. Nivel 24, Diego. Cuidado, ¿eh? No puede subir demasiado, ¿eh? Ghastly. Bueno, vamos a combatir por ahora con Diego. Y no tiene que subir. O sea, al 26 no puede subir ni Diego ni Snubbull. O sea, ninguno de los dos. Por favor. Creo que también de un golpe se va a ir. De hecho, lo vamos a pasar rápido. Vamos a pasar rápido todos. Muy bien. No, no quiero nada. Fuera, mordisco. No le he matado un golpe. Cuidado. Bueno, ha retrocedido. Que por eso quizás no lo he debilitado. Ghastly. Que este va a ser para quien para Aldo. Que haga mordisco. Muy bien, eliminado. Y atención, porque creo que viene la evolución. Ahí está. Va a evolucionar. Vamos a tener a Golbat. Vamos a ver también como poco a poco cambia la layout. Y creo que Golbat ya empieza a ser un Pokémon bastante interesante. De hecho, si me tengo que quedar con un Pokémon volador. Me quedaría con Crobat antes que con Pichot. No sé vosotros a quien preferís. A Crobat o a Pichot. De hecho, en esta serie, en este... Ya puedo tener... O sea, en esta edición, perdón. Ya puedo tener a... A Crobat. Puede ser muy importante. Muy interesante Crobat, eh. Pokémon muy físico. ¿Qué pasa por aquí? No me jodas tú. ¿Cómo se tiene que ir por aquí? A ver. Solo usamos Pokémon del tipo fantasma. Los ataques normales no nos hacen daño. Lo sé, vale. Lo sé. Creo que es por aquí, ¿no? Sí, pues voy a tener que luchar. Pues no me hace gracia. Cuidado, el nivel 20. Hunter. A ver cuánto le quita. Cuidado, ha hecho maldición. Esto puede ser un problema, eh. Vale, me ha maldecido. ¿Cuántos mordiscos va a hacer falta? Ninguno. Bien. Bien, Aldo. Bien hecho, Aldo. Va a subir al nivel... Bien, 24. Ahí está. Va a evolucionar ahora. Voy a cambiar, eh. Voy a cambiar y voy a sacar a Diego. A ver qué tal Crobat. A ver si de un golpe... Puede contra este Haunter. Mordisco. ¿Cuánto le puede quitar? A ver, lo matarán, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. No, ahí está. Casi vida roja, pero no lenguetazos. No me paralices, eh. No me paralices. Bien. Mordisco. Y de momento... Creo que los mordiscos son clave. ¿Va a subir al 25, Diego? No le ha faltado nada. Bueno. Ahí está. Segunda evolución del día de hoy. Aldo. Granbull se va a convertir... ¿En quién? En un Pokémon importantísimo. Nada más y nada menos que un Granbull. Granbull puede ser muy importante, eh. Puede aprender un set de movimientos bastante interesante Granbull. Así que venga. A ver qué tal. ¿Se aprende algo? No, no aprende nada. Voy a ver sus estadísticas. Porque creo que puede ser un Pokémon muy, pero que muy fuerte. Tenemos a Granbull 82 peces. Ha subido mucho los peces también. Mordisco. Ah, no aprendió nada. 70 de ataque. Qué auténtica barbaridad. Hasta este Granbull va a ser... ¿Quién va a poder contra este Granbull? Que alguien me lo explique. No, porque me he caído. Pero ¿cómo se tiene que ir por aquí? Vale, vale. Creo que ya sé. Creo que ya sé. Creo, eh. No lo sé. Por aquí. Vale, hemos luchado. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Hay que luchar contra todos, ¿no? Pues lucharemos. Lucharemos. Haunter nivel 22. Granbull. De un mordisco. Cárgatelo. Cuidado, eh. Maldición. Se quita la mitad de la vida. Y en principio de un mordisco tiene que ir por el aire, ¿no? Adiós, Haunter. Adiós. Qué bien Granbull. Qué bien Aldo. Madre mía. Ahora mismo la clave... Van a subir al 25. Y quiero que lleguen al 25, de hecho. Quiero que lleguen. Porque es el máximo Pokémon del líder. Es el mejor Pokémon, mejor dicho. Vale. Mordisco. Muy bien. Mordisco. Mordisco. Muy bien. Mordisco. Mordisco. Perfecto. Gasly. Que va a ser para quién. Para Croat. Que no sé si subirá. Dime que sí, sí. Creo que va a subir. Muy bien. Nivel 25. Y los dos en principio ya no pueden subir más. Vamos a caernos, ¿vale? Vamos a caernos para ir a curarnos. Y... ¿Cuánto llevamos de vídeo? Llevamos nueve minutos. Bueno, pues vamos a enfrentar a un sal líder de gimnasio de Ciudad Iris. Que bueno, viendo, viendo lo bien que me ha ido contra los entrenadores y viendo que mis dos Pokémon han evolucionado, pues creo que no voy a tener problemas. No voy a tener, creo que prácticamente problemas. Así que bueno, en principio puede ser un capítulo bastante, bastante plazo. Aunque bueno, ¿vale? No quiero cantar victoria todavía. Vamos a hacer la estrategia. Creo que Golbat tiene menos ataque, ¿no? Golbat, ¿cuánto ataque tienes? 55. Bastante menos. Por eso vamos a guardarlo contra el último Pokémon, que creo que va a ser un Gengar. Es un Gengar. Y ese sí que me puede dar más problemas. Así que de momento... No, no, Tony. Cuidado esto. Pero ¿cómo han creado un suelo donde caes al principio? O sea, ¿qué brujería es esta? ¿Qué? No. Vale, estoy enfermo, ¿vale? No me lo tengáis demasiado en cuenta. Estoy enfermo, creo que tengo algo de fiebre y no controlo mis movimientos. Ahí, ahí, muy bien. No te caigas, Tony, no te caigas. Muy bien. Y creo que ya está, ¿no? Sí, señor. Vale, pues hemos llegado. ¿Y estas estatuas? WTF. No me dicen nada. Mirto. Madre mía, hijo. No, no me caigo. Estos son cejas, creo que tienes arriba. Es un sombrero. En fin, chicos. Vamos a luchar por la cuarta medalla de Yoto. Tendremos la mitad de las ocho. Tendremos las cuatro. Y se supone que habrá mitad del juego. No lo sé. No lo sé. En fin, vamos a luchar. A ver qué me dice. Me alegra. Guau. Espera. Espera que otra vez salió, ¿vale? Respira un poco. Venga, Tony, por la cuarta, ¿eh? Y venga, vamos. Me alegro de que hayas venido. Aquí, en Iris, los Pokémon son venerados. Se dice que un Pokémon de los colores del arco, Iris, aparecerá ante un verdadero entrenador. Obviamente, ese Pokémon es Jojo. Yo creo que en esa historia, y por eso lo llevo entrenándome aquí toda mi vida. Así que ahora puedo ver cosas que otros no ven. Solo un poco más. Un poco más. Eso suena un poco. Con un poco más. Madre mía. Esto empieza a tener una conversación un poco, ¿eh? Podría ser yo con un poco más. Quien viera al Pokémon de los colores del arco iris. Ayúdame a alcanzar ese nivel. Pues... Vamos a luchar y a ver quién es el primero que ve a Jojo. Mirto. Contra W. Eso que lleva en la cabeza es una cinta. En plan, no sé, ahí tenemos a Gasly. Nivel de Gasly 18, 20. ¿Qué nivel está? 21. Bueno. No sé, creo que de dos mordiscos puede caer. Incluso si es golberrítico de uno. Vamos a ver. Mordisco. ¿Cuánto le vas a quitar, Diego? Uno, 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 uno. Esto está hecho, señores. Esto está hecho. Y me faltan todavía tres Pokémon. Qué nivel. Qué espectáculo. ¿Quién es el siguiente? Un Haunter. Bueno. Vamos a salir con Diego. Está a nivel Dios ahora mismo. Nivel 22. Este es nivel 21. No, nivel 21 los dos. Mordisco. Probablemente a este no lo debilite de un golpe. ¿No? Sí, ¿no? Uf. Vida roja. A ver qué me hace. Retrocedió. Pero, pues lo que os decía, esto está hecho. Esto está hecho. Adiós, Haunter. Adiós, Haunter. ¿Cuánto me va a dar este Haunter? 567. Ahora se supone que viene otro Haunter, ¿no? Gengar. Bueno, 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 bueno. Aquí viene el mejor Pokémon del líder de gimnasio. Si no me he equivocado, está al nivel 25. Que esté al 25, por favor. Nivel de Gengar, nivel 25. Vale. Perfecto. Perfecto. No tenemos problemas. Uf. La verdad es que la cara de Gengar da miedo. Fijaros en su cara y en sus dientes sonrisa binaca. O sea, este señor va mucho al dentista. Y haces bien, Gengar. Haces bien. Porque el mordisco que te voy a meter, vas a tener que ponerte una nueva dentadura, ¿vale? El mordisco para Gengar hipnosis. No. 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 Esto no lo quería, hermanos. Creía que iba a ser más rápido, no sé por qué. Cuando Gengar se supone que es un Pokémon rápido. No me acordaba. A ver. No me despierto. Vale. Vale. Ahora se supone que va a tirar de comesueños. Se supone, ¿vale? Se supone. No sé si tengo algo en plan para que me despierte. A ver. Parálisis. Me aviento. Nada. Dime que sí. Despierta. Tengo uno. Un despertar. Voy a utilizarlo, ¿eh? Voy a utilizarlo. Ahí está. Aldo se despertó. A ver qué me hace ahora. Come sueños, ¿no? Ahí está. Fijo ataque de Gengar. Me va a hacer hipnosis otra vez, ¿no? Ahí está. Me cago en la mano. ¿Qué te hizo? Aldo dormido. Pues creo que ya no tengo nada más, ¿eh? Despiértate, despiértate, despiértate. No, no se despierta. Tengo algo más. Revivir esto. Esto me sirve lo mismo que nada. Creo que no tengo nada más, ¿no? Una eterna piedra hoja. Una piedra eterna valla de hielo en preposición. No voy a morir. Nada. Vallas donde... No, aquí no hay vallas. No hay vallas. Pues nada. Confiaremos en la suerte. Vamos como disco. Come sueños. ¿Cuánto me va a quitar? Gengar, sé bueno. Madre mía. Madre del amor hermoso. A ver, tengo una hiperpoción. ¿Qué hago? Venga, mordisco. Despiértate. Come sueños. ¿Cuánto me va a quitar? Que no sea golpe crítico. A ver, se supone que no me va a matar si no es golpe crítico, ¿vale? No, no, no. Ocho de vida. Aldo. Aldo. ¿Me estás escuchando, Aldo? Despiértate. Por lo que más quieras. Despiértate. Está durmiendo. Voy a tener que cambiarlo, ¿eh? Porque es que con la hiperpoción no me voy a despertar. Es la gran putada. Ay. ¿Qué cojones hago ahora? ¡Me cago en la mara! Eso pasa por ir de sobrados cuando estás luchando y cuando crees que me cago en todo. Es que si hago la hiperpoción la voy a malgastar. La voy a malgastar. Ay. La voy a malgastar. Voy a sacar a Red Virus. Voy a perder un Pokémon. Tengo claro que hoy pierdo el primer Pokémon, ¿eh? Y quiero que no sea ni Diego ni Aldo. Vamos, Red Virus. Aguanta. Al menos que la hiperpoción se la puedo hacer. Al menos tener limpio el primer turno, comer sueños. Vale, falló. Puedo atacarle. Es que no lo sé. Si le ataco, ¿qué hago? A ver, se supone. Va a ser más rápido que yo. Eso lo sé. Me va a dormir. Hiperpoción. Vamos con la hiperpoción. Y vamos a gastarla. La tengo que gastar. Lo siento, chicos. Madre mía. Esto... La velocidad. La velocidad de Gengar es una gran putada. Parece Mar Márquez, el hijo de su madre. Parece Mar Márquez. Recuperado, Aldo. O parezco yo el otro día con el coche. ¿Visteis el vlog? ¿No lo visteis? Pues no sé por qué no lo habéis visto. Venga, hipnosis. Me duermo y no afectó. Vale, no me ha afectado. Por lo tanto... Puedo atacar. Vamos con las arrocas. ¿Soy más rápido? Yo dude más rápido que Gengar. ¿Y Aldo no? Hipnosis ahora sí, claro. Red Pyro se durmió. ¿Cómo es posible que una roca sea más lenta que un perro? No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, ahora sí, como el sueño es cuanto voy a quitar. Yadut, Red Pyro, aguanta por favor. Aguanta, 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 aguanta. ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! Pero está caído, ¿eh? Esto es GG. GG para Gengar. Y Red Pyro va a caer. Cago en la mano. Y que solo perdamos a este. Despiértate como el sueño es adiós, Red Pyro. Y encima se recupera vida. Primer Pokémon perdidos, hermanos. Adiós, Red Pyro. Honraremos tu muerte. Estoy seguro de que sí. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me la juego con Diego. Diego va a ser más rápido. Puedo hacerle un rayo confuso. A ver si cae la breva. Es que no lo sé. Es que el maldito come sueños se recupera la vida. Es que tócate los huevos a los manos. Vamos con Diego. Vamos con Diego. Aldo me lo voy a guardar para el final. ¿Qué le hago? Supersónico o rayo confuso. A ver si cae la breva. No lo sé. O voy con mordisco. Quizás sea yo más rápido. Voy a ir con rayo confuso. ¿Soy más rápido? No, Gnosis. Me duermo otra vez. Es que me cago en el Gengar. No me lo puedo creer. Gengar de los cojones ya. Algún día se le acabará la hipnosis. No digo yo dormido Diego. ¿Vale? Pues si me despierto quiero atacar. Come sueños. ¿Cuánto me voy a quitar? ¿Tipo psíquico? Soy tipo veneno. No, 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 no. 18 de vida. 19 de vida. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta, Gengar. Es que no puedo hacer más. Es que el psíquico, el tipo psíquico de los huevos. No tengo nada contra el tipo psíquico. Esto es increíble, tío. Mordisco. ¿Se puede acabar aquí la serie? No me lo creo, eh. No me lo creo que se le pueda acabar aquí. Diego. Adiós, Diego. Madre mía, tío. Y ya van dos. Y ya van dos. Y ya van dos. Qué impresionante es esto. Madre mía, tío. Qué hijo de puta. ¿Qué hago yo con mi vida? Vamos con Remy. Es que no puede ser. Es que Aldo, tío. Si te despiertas de un golpe, creo que podemos acabar contra este Gengar. Si se despierta, claro. El problema es que no se va a despertar. Vamos con Luar. Es que no me queda otra. Voy a ver si tengo una poción más. A ver si tengo... Es que no lo sé. Lo he mirado todo bien, me parece. Pero estamos muy jodidos, eh. Una super poción tengo. Una super poción. Una super poción. Iba a ser fácil, decía. Tony. Fácil. Cago en mi vida, tío. ¿Qué le hago yo ahora? Un ataque a arena. No me duermas. Hipnosis. No me duermas. No afecto. Ataque arena. Vamos. Ahí está. ¿Puede ser la clave esta? Es que Eevee me la van a matar. Es que voy a perder tres vidas. Voy a perder tres Pokémon. Vidas no Pokémon, tío. Hipnosis falla. Falla otra vez. Ataque arena. Vamos. Ataque arena. Vale. Un ataque arena más. Necesito. Un ataque arena más. Y si no me duerme con la siguiente hipnosis, cambio de Pokémon a Aldo. Me hará hipnosis porque creerá que soy todavía Eevee, aunque haya cambio de Pokémon. No me afectará la hipnosis porque estoy dormido. Y tendré un turno para despertarme. Aparte de los turnos que pueda fallar por el ataque arena. Esa es la estrategia que tengo de aquí al final. No queda otra. Hemos perdido dos Pokémon. Y se me acaba de ocurrir así. Luar, estamos en tus manos. Eevee, ataque arena, hipnosis. No me duerme. Vamos. Ataque arena. Vale. Le he hecho tres ataque arena. La precisión tiene que estar por los suelos de Gengar. Es el momento de cambiar. ¿A quién? Aldo. Aldo. Solo quedas tú. Solo quedas tú. Tiene que salirme. Hipnosis. Ahí está. Ya estoy dormido. Y despiértate. Por favor. Por favor. Aldo de mi vida. Despiértate. Come sueños. Falló. Despiértate. No está dormido aún, tío. Tengo una super poción por lo que pueda pasar. Pero necesito que te despiertes, Aldo. Necesito que te despiertes ya. Come sueños. Ahora sí. Aguanta, Aldo. Lo va a aguantar. Lo va a aguantar. Lo va a aguantar. Muy bien. Despiértate, Aldo. Despiértate. No se despierta. Vale. Un golpe más lo aguanto si no es golpe crítico. Y tengo la super poción. Pero si no me despierto ahora, chicos. Estaremos jodidos, eh. Me tocará cambiar a Eevee. Me tocará cambiar a Eevee. Vamos con Mordisco. Come sueños. Vale. No falla. Que no sea golpe crítico. A ver. 3, 2, 1, 0, 8. Vale. 8 de vida. Despiértate ya. Aldo. Se despertó. Mordisco. ¿Cuánto le va a quitar? Destrózalo. Destrózalo. No le quita nada. No le quita nada. Vale. Va a usar Hipnosis. Y tengo la posibilidad de que falle o de que me duerma. Por lo tanto, todavía no me va a matar. Hipnosis. Falla. Voy a golpearle con Mordisco. Ahí está. Vale. Un golpe más le falta. Vale. Lo mismo. Si hace Hipnosis y me duerme, no pasa nada. Sacaremos de nuevo al lugar. Si falla y el Mordisco le da, habremos ganado el que hasta la fecha es, creo, el líder más complicado que he jugado hasta la hora en mi canal. Aldo de mi vida. Solo te pido una cosa. Que no te des Hipnosis, por favor. Vamos con Mordisco. Hipnosis y me da. Cago en la madre. Aldo se durmió. Y lo mismo. Vamos a sacar a Ibi. Me va a hacer como en sueños. Por lo tanto, no me va a afectar. Vamos con la super poción para Aldo. Y ahí está, como en sueños. No me afecta. Madre mía. Esta estrategia quizás la tenía que utilizar antes, eh. He perdido dos Pokémon. Pero es que mi estrategia era tirar de mordiscos. Y es que serengar. El Hipnosis y el come sueños. Y lo había leído. Había leído que iba a utilizarme. Y no he sido capaz de intuirlo. Me cago en mi vida. Hipnosis, me duerme. Qué raro que me duerma. Pues nada. Voy a ser un poco cabrón, pero... Vamos a sacar a Remy porque me va a hacer come sueños. Y esto se va a alargar hasta Año Nuevo. Madre mía. 22 minutos llegamos ya. Come sueños, falla. Me va a hacer hipnosis. Y vamos a sacar a quién. Vamos a sacar... Vamos a sacar a Guaje. A ver si puedo arrearle con un Asquas. Vale, me va a hacer come sueños, se supone. Hipnosis, falla. Vale, tenemos la posibilidad de atacarle también. Vamos con Asquas. Hipnosis, falla, falla, falla. Guaje, Asquas, vamos. Cuatro va a quitar. Mátalo, 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 mátalo. Uno de vida, tío. Uno de vida. Falla hipnosis. Hipnosis, ha fallado y ya está. Asquas. Mátalo, 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 mátalo. Fuera, ya está. Puff. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Espérate, que aún queda un Hunter. Aunque aún queda un Hunter, eh. No me acordaba, me cago en la mí. Me cago en mí. Un Hunter, tío. Un Hunter, vale. Un Hunter. Asquas. Soy más rápido, ¿cuánto le va a quitar ese Asquas? No mucho, ¿verdad? No mucho, no mucho, no mucho. Mita de vida me va a hacer hipnosis. Tinieblas. Tinieblas. Me va a quitar veintipico de vida, ¿no? A ver, veintitrés. Por lo tanto, creo que no más voy a aguantar. Asquas otra vez. Qué malo, qué malo algo, guaje. Qué malo. Por favor, estamos en ti ahora mismo. Vale. Me voy a hacer mal de ojo. Vale, no. Mal de ojo. No puedo escapar. Que no me duerma. Por favor, que no me duerma, guaje. Hipnosis, no. Asquas, vale. Un Asquas. Le quedará otro, ¿no? ¡No fuera a mí! Ay, madre mía. Y después he sacado el ratón aquí otra vez. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Madre mía. Madre mía. Qué piso. Dios. Qué hijo de puta, Morty. Y yo decía que era fácil. Y yo decía que era fácil. Hemos perdido dos Pokémon, hermanos. Hemos perdido dos Pokémon. Minuto. 25 de vídeo. Necesarios estos 25 minutos, ¿eh? Madre del amor hermoso. No sé lo que es el 20-30. Que es algo bueno. Que es algo bueno. Bola sombra, bueno. Gracias, Morty. Gracias, Morty. Madre mía. Vamos a curarnos. Cállame. Gracias. Madre mía. Hemos perdido dos Pokémon. Hemos perdido dos Pokémon Geodude. Que en principio se iba a ir al PC. Y hemos perdido a Golbat. Que quería, creía o yo quería que fuera importante. En fin. Dejad un like, a ver si podemos llegar a 25-30 likes. Cuarta medalla y con dos bajas. Con dos bajas. Madre mía. Dos bajas. En el próximo capítulo haremos los cambios. En el próximo capítulo haremos los cambios. Decidme qué Pokémon puedo sacar. Uno va a ser Sudobudo probablemente. Y el siguiente no tengo ni idea. Pero probablemente el próximo día vamos a ir al concurso de bichos. Me apetece hacer el concurso de bichos. Voy a capturar muchos bichos que van a llevar vuestros nombres. Así que voy a utilizar todos esos motes que tengo aquí. Que tengo muchos. Los voy a utilizar para los bichos. Y el mejor bicho que capture lo voy a poder meter en mi equipo. Voy a poner esa norma con el fin de, no sé, hacer un poco más emocionante en el captura de bichos. ¿Qué Pokémon puede salir? Beedrill, Sider, no lo sé. Pueden salir varios. Pero el mejor Pokémon que capture podrá venirse a mi equipo. Ya que es una especie de concurso especial que te da la posibilidad de hacer el juego. Y probablemente también inspeccionaremos esa zona. Que creo que hay varias Pokéballs y demás. Madre mía, hermanos, qué capítulo. Madre del amor hermoso, qué capítulo. En fin, chicos. Nos vemos el siguiente día con más. El domingo a las 7 de la tarde tendréis de nuevo Pokémon. Y este sábado tendréis el último episodio especial de Pokémon Soy Luna, chicos. De verdad. Gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal. Y a ver si para el domingo puedo estar un poco mejor de ánimos. Porque entre el constipado y el capítulo de hoy, madre del amor hermoso. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. Ya tenemos cuatro medallas. Y adiós.